Había una vez un perro llamado Max, un gato llamado Whiskes y un loro llamado Pali. Por razones que ni ellos mismos entendían, los tres se encontraron juntos en el infierno. Al principio, estaban asustados, pero pronto descubrieron que el infierno no era tan aterrador como se lo imaginaban. De hecho, resultaba ser un lugar bastante peculiar. Un día, mientras vagaban por las oscuras cavernas, se encontraron con el mismísimo Satanás, quien estaba tratando de resolver un crucigrama en un enorme trono de fuego. —¡Ah, visitantes! —exclamó Satanás. —Necesito un descanso de este crucigrama. —¿Les gustaría jugar un juego? Los tres animales, siempre curiosos, aceptaron. —Claro —dijo Max, el perro, ¿qué clase de juego? —Satanás sonrió y dijo, el juego es simple. —Si me hacen reír, los dejaré irse del infierno. Max, Whiskes y Pali se miraron, sabiendo que esta era su gran oportunidad. Primero, Max intentó con su truco favorito. Comenzó a girar en círculos, persiguiendo su cola. Después de varios intentos y tropiezos cómicos, Satanás sonrió un poco, pero no se rió. Luego, fue el turno de Whiskes. Decidió hacer algo muy inesperado para un gato, se lanzó al agua, nadando torpemente en un pequeño estanque de lava, cegaramente mágico, que había cerca. A pesar de los chapoteos y los intentos por mantenerse a flote, Satanás solo levantó una ceja, pero no se rió. Finalmente, Pali, el loro, se acercó y dijo con su mejor voz de imitación, —Hola, soy Satanás y no puedo resolver crucigramas. Satanás, sorprendido por la audacia del loro, no pudo contenerse y estalló en una carcajada profunda que resonó por todo el infierno. —¿Lo hicieron? —exclamó Satanás. —Me han hecho reír. —Una promesa es una promesa. —Pueden irse. Con una nube de humo y un chasquido de sus dedos, Max, Whiskes y Pali se encontraron de repente de vuelta en la tierra, a salvo y sanos. —Bueno, chicos, dijo Max, parece que hemos tenido la aventura más caliente de nuestras vidas. —Y todo gracias a mi talento para la comedia, dijo Pali, inflando su pecho de orgullo. Desde ese día, los tres amigos nunca dejaron de contar su increíble historia de cómo lograron salir del infierno haciendo reír al mismísimo Satanás.